Hola amigos de Tiempo Libre, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy traemos una nueva reseña en esta sección de fragancias. Se trata de la Paris Hilton Formel. Bueno, pues esta fragancia de Paris Hilton la encontramos en el mercado desde el año 2005. Es relativamente nueva, no tiene tantos años en el mercado. Ha tenido una muy buena aceptación, un gran éxito. Primero quiero comentarles acerca de la botella. Creo que es una botella muy bonita. A pesar de que es una fragancia de gama, digamos, baja, creo que es una presentación elegante, en un tono azul muy padre, muy dinámico, con líneas negras que la hacen ver súper, súper bien. En cuanto a las notas de salida, podemos encontrar mango, hojas de higuera, pepino, que es algo muy peculiar. Podemos encontrar en las notas de corazón almizcle, salvia, virginia. Y finalmente, en las notas de fondo, que son las que más perduran, encontramos cedro, ámbar y albahaca. Y por último, una nota que es algo, pues algo peculiar, ¿no? Ahí yo tengo un poco de dudas de cómo está esto, de que esa nota esté precisamente en esta fragancia. Se trata de aire de montaña. Quiero pensar, quiero pensar que, pues es una descripción, las sensaciones que a veces nos dan las lociones. Me imagino que a todos nos pasa igual, que de repente olemos una fragancia, ya sea en nosotros o en alguien ajeno, y nos vienen a la mente una serie de factores, ¿no? De recuerdos. Puede ser de algún lugar, de algún momento que vivimos, qué sé yo, ¿no? De la infancia incluso. Entonces, quiero pensar que se refieren a aire de montaña por ese aspecto, ¿no? Porque es una fragancia muy fresca. Entonces, podríamos remontarnos quizá cuando estamos en el bosque o en un lugar con un clima frío, húmedo, que tenemos esa sensación porque efectivamente nos da ciertas notas, ciertos matices de ese tipo. De otra manera, pues se me hace un poco curioso y raro, ¿no? Pensar en cómo podrían manifestar en una fragancia el aire de montaña, ¿no? Pero bueno, sabemos que las demás notas las sacan de una combinación de flores, sobre todo de maderas, para que perduren en nuestro cuerpo. Bueno, algo muy particular en esta fragancia es el pepino. Creo que es lo que le hace ser distinta a otras fragancias. La combinación que tiene de mango y pepino creo que es la que más perdura. Es algo muy curioso porque normalmente, como ya les he explicado en otros videos, las notas que más perduran durante el día, es decir, en nuestro cuerpo y en nuestra ropa, normalmente son las notas de fondo, que siempre están compuestas por esencias fuertes, que tienen partículas fuertes y duraderas. Que en este caso tiene cedro, que casi en todas las fragancias lo encontramos, ámbar y albahaca, que son muy, muy, muy fuertes y que son las que normalmente predominan durante todo el lapso del día o del tiempo que la estemos utilizando. En el caso de esta es muy curioso porque a pesar de tener esas notas de fondo fuertes, pues todo el tiempo que la usamos nos queda en el olfato. Podemos encontrar o percibir el mango y el pepino. Esta combinación es única porque tiene unas cualidades muy, muy, muy peculiares. Es un olor súper, súper rico, súper fresco, es juvenil, pero también es serio, es decir, no raya en los ser tan acuáticos, ¿no? Hay este tipo de fragancias que son muy ligeras, acuáticas, a veces pueden ser como muy, muy ligeras, ¿no? Olores no tan, tan predominantes o no tan pesados, pero en esta, a pesar de ser ligera, nos deja esa sensación de ese olor del mango y en especial del pepino durante todo el día. Es una fragancia muy buena. La encontramos en el mercado en aproximadamente 25, 30 dólares. Tengo entendido que hay algunas presentaciones que tienen incluso creo que un desodorante, una presentación más pequeña de la botella, un atomizador menor, y creo que están aproximadamente en 40, 50 dólares. Pero bueno, en general, el tema del costo creo que es muy accesible para todos los bolsillos. Y partiendo de ese punto, creo que es de las mejores opciones en su categoría, precisamente por esto. De hecho, si ustedes se fijan, yo aquí tengo otra. Es de las, de mis fragancias de cajón porque, pues, precisamente su bajo costo y el tipo de fragancia, que es muy ligera y muy fácil de digerir en el olfato, pues, nos permite, nos permite que la podamos usar prácticamente todos los días, que nos bañemos en ella si queremos, si nos gusta echarnos mucha. Hay algunas otras fragancias que a veces, pues, ustedes sabrán que por el tema, esto de los costos, pues, tratamos un poquito de bajarle, ¿no? a la cantidad de atomizadas que, que nos ponemos. Y en el caso de esta, específicamente, por el costo que es tan bajo y que creo que es muy aceptable en el olfato, pues, creo que nos podemos dar el lujo de siempre de tener bastante, de echarnos bastante. Y además, no es como algunas otras fragancias que si nos echamos mucha, ya llega un punto del día en el que ya, ya es muy pesada para nosotros, ¿no? Entonces, en el caso de esta, pues, no. Al contrario, podemos echarnos mucha y todo el día, de repente, llega la sensación de este olor de estas notas y es muy agradable, tanto para hombres como para mujeres. Yo, normalmente, cuando la uso, la mayoría de las mujeres les encanta, siempre les gusta, tal vez, porque es precisamente una, una fragancia muy ligera, un olor, pues, muy fácil de aceptar en el olfato. Entonces, no causa ninguna molestia. Entonces, bueno, creo que de su línea, pues, es prácticamente de lo mejor que podemos encontrar en el mercado, sin ser una loción de presuntuosa o de una gama más alta, creo que es de lo mejor que hay. Podría incluso pensar que por todo el tema este que involucra de la comercialización a nivel mundial, del nombre, de la marca, pues, podría ser una fragancia que fácilmente podría rondar los 70 dólares sin problema. Pero, bueno, la encontramos en el mercado a un costo muy accesible. Entonces, creo que eso le da un plus. La verdad es que yo la recomiendo para todas las edades. Si bien, es cierto, es una fragancia muy ligera y muy joven, muy fresca, muy juvenil, versátil, acuática, pues, creo que la podemos utilizar a cualquier edad. Para los jóvenes está súper recomendada, pero para cualquier persona, para un evento de noche, de día, para el verano, para el invierno, para cualquier época del año, está súper, súper recomendada. Entonces, pues, bueno, hagan la prueba y ya nos avisan, ¿no? Si les gustó o si nosotros estamos en un error. Bueno, espero que esta reseña les haya gustado, sobre todo que les sea de utilidad. Si ustedes están pensando en adquirir alguna, adquirir esta fragancia, pues, bueno, espero que esta referencia les sea de utilidad. No olviden seguirse suscribiendo, sigan compartiendo nuestros videos en las redes sociales y, sobre todo, denos like y, lo más, más importante, síganos comentando qué les gustaría que seguiéramos subiendo. Nos han estado haciendo muchas preguntas, siempre nos están poniendo ahí y mandando saludos y preguntando, ¿no?, de alguna fragancia. Entonces, vamos a estarles haciendo todas las reseñas que ustedes nos pidan, pero, pues, es importante que nos sigan comentando y, pues, bueno, por hoy es todo. Espero que esta reseña les haya servido y nos vemos la próxima.